espacio 7 artes brindamos servicio de gestoría artística destinado a artistas visuales músicos cineastas actores y escritores y también management y prensa marketing y posicionamiento en redes diseño de folletería centilla de prensa gestión y administración de páginas web te ofrecemos nuestra experiencia compromiso y seriedad podés solicitar más información planes y tarifas en 7 artes multimedia arroba outlook punto com punto ar y